¿Ocurre algo, señorita? No, no se preocupe. Quizás pueda ayudarla. ¿Y cómo? La muerte tiene mal arreglo. Acabo de saber que mi prometido... Mis condolencias. Si no lloro por él, lloro por mí. Por fin iba a vivir otra vida. Iba a vivir mi propia vida. Y ahora mis padres... Mis padres me quieren llevar a un convento. La vida monacal no es tan mala, señorita. Yo mismo me dispongo a tomar los hábitos. ¿Qué es lo que le atormenta? Algo arde dentro de mí. ¿Y le ha visto un médico? No es una enfermedad. Es un calor que no cesa. Mire. Siento que me quemo por dentro. Esas son las pasiones. Deberá aprender a someterlas. Nada bueno sale de ellas. Se lo digo por experiencia. Con su permiso.